En que consigue el campo? Un pulso, lo que viene siendo un pulso. Nos juntamos y como sea, tú tienes que arrastrarla a ella allí y tú a ella allí. ¿Vale? Entonces, como queráis, con los dos, con los pies, os apañáis. ¿Vale? Entonces, quien consigue llevar a la otra, a la línea altura ha ganado. Si no, cuando pase 20 segundos, más o menos quiere ir más para allá. Y quien pierda está eliminado. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Si por ejemplo María está eliminada, uno de esos equipos se queda el número. Y así hasta que un equipo ya no haya ganado. ¿Vale? 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 ¿Están mintiendo número? Uno. ¿Vale? ¿Vale? ¡Gracias! ¡Gracias!